Muy buenas, Úrsula, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Estamos en un cultivo de eneldo que es algo poco tradicional de la región de Murcia, pero que en los últimos años ha sufrido un crecimiento espectacular hasta casi el 75%. Sí, bueno, los últimos años es un cultivo que se ha puesto en auge, tanto este como el resto de hierbas aromáticas. Por las condiciones del clima, pues hemos ido adaptándonos un poco al mercado, que nos exigía darle un giro. Ha crecido sobre un 75% en los cinco últimos años y, bueno, ahora es uno de los principales productos de nuestra empresa. Es un producto que no va a mercado nacional porque está asociado a un tipo de cocina que no se hace mucho en España. Sí, hay muy poca demanda nacional, sobre todo internacional, países del este, Polonia es un gran consumidor de eneldo, Suecia, Noruega, todo ese tipo de países, pues consumen mucho este producto para el pescado, la pasta. Podemos ver, por ejemplo, en el salmón, ¿no? Sí, el salmón es un producto que lleva mucho eneldo. Esa pintita verde es que en el salmón marinado, pues se usa mucho el eneldo y ahí se puede ver. Eba, el eneldo es un cultivo que es durante todo el año, aquí en esta finca estáis cortando hace una semana más o menos. Sí, aproximadamente una semana. Pero antes de saber y conocer las labores de corte, tenemos que conocer la planta en sí. ¿Qué nos puedes contar del eneldo? Mira, el eneldo es una planta herbácea que, como puedes ver, tiene un color verde muy llamativo, que es realmente lo que piden los clientes, que tenga un verde oscuro. ¿Este es el tamaño habitual? Sí, suele tener 50-60 centímetros de altura como máximo y, bueno, si te agachas podrás ver el tallo. Son también tallos... Apartamos la vegetación porque tiene mucha vegetación. Tiene mucha, exactamente. Cada racimo de estos puede tener entre 6-7 plantitas. Y la peculiaridad de que el tallo salga tan gordo es porque se le echan menos semillas una vez que se planta. Sí, porque se le echan por semillas, no por cepellón. Exactamente, la plantación es por semillas. Y vemos que una planta se junta con otra, ¿no? Sí. Al final hace una masa vegetal bastante importante, bastante llamativa, ese verde que tú decías. ¿Necesita mucha agua el eneldo? Sí, es una planta que necesita mucha agua, como puedes ver. Los tallos son muy acuosos. Sí, efectivamente. Y es una planta que necesita bastante agua. Eva, estamos ya en la zona de corte. ¿Qué hay que tener en cuenta para cortar el eneldo? Los chicos van con sus guantes, llevan cuchillos y ellos tienen que cortar los manojos a una altura más o menos, que hay que dejar tallos de unos 3-4 centímetros porque esto vuelve a rebrotar. O sea, dentro de un poco tiempo volverá a salir eneldo de lo que hemos cortado. Y hay otro segundo corte, pero no tiene la misma calidad que tiene el primero. Pero también tiene mercado. Pero también tiene mercado, exactamente. ¿Y qué influye para que brote otra vez en el eneldo? Imagino que el calor le viene bien. El calor. Es una planta que necesita mucho sol. En Murcia tenemos un clima ideal para eso. Sí, espectacular. Pero quizás es la razón para que un poco vaya cogiendo protagonismo. Exactamente, para que vaya muy bien este tipo de plantas. ¿Y cuánto se puede cortar en un día? Se puede cortar al día según demanda. Se puede cortar lo que necesite, pero es un producto que no se puede almacenar. No es como un limón que tú lo cortas y lo llevas a la cámara. Aquí si lo cortas se echa a perder. Aquí está esa parte acuosa, ¿no? Exactamente, pierde el agua y se seca. Porque esto se corta, se lleva almacén, se procesa y se manda mañana mismo. Sí, sí, totalmente fresco. Úrsula, esta es la confección que estáis haciendo hoy. ¿Qué medida tiene el manojo, más o menos, y qué destino tiene? A ver, esta confección en particular mide sobre unos 35 centímetros y va destinada a Reino Unido, a los mercados y sobre todo a clientes de origen turco, pakistaní. Eso es muy propio de su cocina. Otra confección que nosotros hacemos y que además es muy particular es cuando en vez de ir en posición horizontal, se presenta en posición vertical, en unas cajas que se llaman cubos y llevan un depósito de agua abajo. Entonces la planta se pone de pie y va absorbiendo el agua del fondo. Es como un jarrón, más o menos. De la planta, porque en trayectos tan largos, porque en Reino Unido está sobre unos dos días, pero cuando se va a Polonia o se va a países como Noruega, Suecia y eso, cuanto más días pasan, va perdiendo vigorosidad y se va como un poco. De esta manera aseguramos la turgencia del tallo. ¿Y este manojo qué es lo que se aprovecha para cocina? Se aprovecha sobre todo la hojita y también se aprovecha mucho la semilla. Cuando tú dejas que esta planta salga inflorescencias, la semillita que suelta es la que utilizan mucho en cocina, también se puede aprovechar. Y lo importante, lo más importante de todo, ¿cómo está el precio del eneldo en el mercado? Bueno, el eneldo es un producto caro de criar, porque sale muy poco de muchas hectáreas, digamos. Entonces es un producto que suele andar en un precio estándar de mercado sobre los 6 euros. ¿Qué pasa? Que como el mercado está tan fluctuante, nos encontramos con que hay veces que hay que bajar sobre coste. Y es el problema que nos estamos encontrando actualmente, aprovecho para decirte, en la agricultura. Porque hay principalmente de los precios inolvidos, al final. Sí, nos encontramos con un producto que cuando va de venta no supera el precio de coste. Entonces no se puede aguantar. Lleva mucha mano de obra, lleva muchos costes de agua, fitosanitarios, los cuidados típicos de un producto. Y cuando viene de corte, nos encontramos con tanta oferta y tan poca demanda, pues hace que sea muy fluctuante. ¡Suscríbete al canal!